¿Qué es nuestro negocio? Pues para apretar ese gatillo, hemos traído hoy a uno de los mejores expertos en redes sociales, que es Pedro Rojas. Buenas tardes, Pedro. Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, ahí estamos. Te doy paso ya, que ya tenía la boca seca ya. Gracias por invitarme al programa. De nada, pero es un placer. Oscar, pero cuéntanos por qué has invitado tú particularmente a Pedro. Exacto, Pedro, pues para mí... Pedro. Exacto. Bueno, Pedro, como había comentado ya antes, es director académico de Inesdi.